C-1 y C-10, perdimos los seres de línea C-1 y C-10, finalizan su recorrido en el aeropuerto de la Martín. A los viajeros, por el estilo de la Guarda, a que levan de aeropuerto de la Guarda, ha venido un servicio de creación de las tareas de la aeropuerto de la Martín. Gracias por ver el video.